¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Chico Golo aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar jugando con un nuevo mazo de ciclo rapidísimo de minero. Tiene un costo de 2.0 de elixir, o sea, cicla demasiado rápido y es muy divertido. La verdad que es un mazo que ya llevo jugando mucho tiempo. Simplemente a veces las saquejas usamos antes el lanzadarros. Hace mucho que no lo juego, así que va a ser súper divertido. Vamos a estar jugándolo en la cuenta secundaria para intentar subir a Liga 5. Creo que sí vamos a poder, faltan 4 victorias. Y por cierto, quiero rápido avisarles y pedirles una disculpa porque recién no he subido tantos vídeos. Más que nada porque el internet aquí es muy inestable. La verdad que últimamente ha sido muy muy malo. De hecho, hubo un torneo muy importante de un torneo pues de CRL pero como con un warm-up, ¿no? Y ni siquiera pude jugarlo. Estaba jugándolo, iba súper bien y de repente se fue el Wi-Fi y pues no pude continuarlo. Así que la verdad que triste, pero es lo que hay. Vale, vamos aquí con Buds. Vamos aquí con un trunquito. Ok, tiene flechas. Cuidado. Vamos con los esqueletos aquí. Bien, perfecto. Vale, muy buena defensa. La verdad que perfecto porque ni siquiera tomamos ningún tipo de daño. Y vamos a posicionar aquí con Rompomugos. Así que como dije, este mazo sí que le da demasiado rápido. La verdad que es súper divertido de jugar. Vale, de hecho voy con Golum de Hielo aquí en la cara de la bandida. Y vamos a posicionar un poquito. Tiene flechas. Así que no sé si ya lo tiene en ciclo. La verdad que no me fijé muy bien. Vale, parece que no. Así que bien. Los Buds la verdad que son muy buenos. O sea, vais a ver. Yo creo que en muchas partidas sacando mucho daño o por lo menos mucho valor en defensa. Vale, vamos a ver. Entonces, ok. Tiene Recolector. Vamos aquí, vamos acá. Vamos con unos esqueletos y vamos con Mineo. Bien. Vale, sí me gasto flechas. Así que eso está bien. Después podemos sacar mucho valor de quizás nuestros arqueras, los murciélagos o lo que sea. A ver qué tira aquí. Entonces tiene Zapis, Mega Caballero, flechas. Me hace un muy extraño del rival, pero claro. Todavía estamos un poco bajo en esta cuenta. Vale. Bueno, no me digas que tiene Golum de Elixir. Vale, vamos a ciclar murciélagos desde atrás y luego Rompomoros a derecha. Bien, perfecto. Vale, vamos con esto. Vamos con Trunco Rápido. Bien, y mira los murciélagos. Parece que no, pero van a matar. Uy, cuidado aquí. Vale, vamos con Esqueletos. Tiene flechas, así que seguramente aquí va a mandar flechas. Vale, vamos con Golum de Hielo. Trunquito también. Dios, y qué buena defensa. Rápidamente voy con Rompomoros a derecha. Tiene que gastar flechas ahí. Ahí está, bien, perfecto. Vamos con Espíritu de Hielo. Y bien, muy bien. Me gusta cómo estamos jugando. Vamos con Minero, vamos con Murciélagos. Mientras tanto los Rompomoros en defensa. Vamos con Rompomoros para Presionar también. Y es que desciclamos tan rápido. O sea, nosotros ciclamos tan rápido que es muy fácil de desciclar en este caso, por ejemplo, unas flechas. No sé. La verdad que es muy fácil de desciclar cualquier tipo de carta. Así que vamos con Golum de Hielo. Bien, vamos con Arqueras aquí para empezar a matarla. Si viene con flechas tenemos defensa lista. Pero no, parece que el rival, yo creo que ya se rindió y todo. Así que vamos a seguir presionando. No, y mira esto. O sea, ciclamos demasiado rápido. La verdad que es un mazo muy divertido y funciona. O sea, aunque sea un mazo que cicla tan rápido y tiene un coste tan bajo. No es que no funcione. Funciona bastante bien. Creo que tenemos una defensa y una presión también increíble. Así que nada, muy buena primera partida. La verdad que es un mazo muy divertido. Antes, como dije, lo usaba con lanzaros. Pero ya que las saqueras están tan tan fuertes. Creo que es un poquito mejor usar el mazo con las saqueras. Así que vamos a empezar con un pomoros así. Así tiene que gastar algo en las dos líneas. Vale, en este caso gasta Zap. Vamos con murciélagos y a derecha conecta. Vale, vamos con espíritu de hielo. Más que nada para que no hace ningún tipo de daño. Y vamos con un minero aquí. Aunque el rompomoros a derecha conectó. Creo que es bueno acompañar a los murciélagos. Bien, vamos con rompomoros aquí. Deciclamos su Zap. No sé qué tiene. Me parece como un mazo. Ok, es mazo de Mega Knight. A ver si nos sale la activación aquí. Bien, perfecto. Vale, muy, muy buena activación. Por dos delixir hacemos counter al Mega Caballero. Y de paso pues activamos la torre central. Así que bien, vamos aquí con Golem de Hielo. Vamos con unos saqueras para empezar a ayudar contra ese príncipe. Y en cuanto podemos vamos con rompomoros. Creo que no va a tener tanto elixir. Quizás le da para unos duendes si ya los tienen ciclo. A ver. No, parece que no tiene nada. Conectan los dos rompomoros. Y bien, perfecto. La verdad que este mazo, como dije, es súper divertido. O sea, por lo menos a mí me encanta jugar estos tipos de mazos. Y a ver, vamos con Trunco aquí. Bien. Y después si tira el barril tenemos esqueletos. Y quizás un espíritu aquí. A ver si lo hacemos counter perfecto. Creo que sí, sí. Perfecto. Vale bien. Ningún tipo de daño. Y mientras tanto su toro ya está en 1309 de vida. Así que bien. Yo creo que podemos seguir presionando un poquito. Vamos con Mineo. Vamos con Murciélagos. Vamos a ver qué es lo que tira. Ok, tira sus duendes. Tiene que gastar algo más, eh. Ok, ahí está. Forzamos un príncipe. Y luego podemos defender, yo creo que muy fácil aquí con unos arqueras y unos esqueletos para distraer a ese príncipe. Así que bien. Perfecto. Tiene Mega Caballero. Así que tampoco quiero aquí tirar muchas cosas. Porque puede ser que lo tire aquí. Aguantamos un poquito. Ok, también tenemos que tirar. No quiero gastar el trunco. Ya que tiene un mazo como que de Lockbait. Vamos a esperar un poquito. Y ya ciclamos el espíritu. Vamos a ir con Minero. Y vamos, yo creo que con un Rompemurros. Uy, no está en rango de toda. Vale, vamos con los Bats. Ok, ahora viene lo difícil. Pero creo que solamente tiene Zap. Así que las saquegas van a ser muy, muy buenas, la verdad. Vale, vamos aquí. Preparamos el trunco. Bien, vamos acá. Vamos acá. Uy, ciclamos otro trunco. No sé ni cómo. Bien, no sé cómo hicimos esa defensa. Pero seguimos vivos. Vamos con Minero. Vamos con Rompemurros. Y supongo que va a venir. Ahí está. Otro Mega Knight. Así que bien, bien jugado por parte del rival. Vamos con Bats. Va a jugar su Zap. Pero igual está bien. Vamos con Arqueras. Uy, no tiene su Zap en ciclo. Pensaba que sí. Vamos con Minero. Por cierto, espero que no está mal la pantalla. Como dije, estos últimos días fue muy mal el internet. Vale, vamos con Spirit. Vamos con Bats. Vale, preparamos los Esqueletos. Arqueras. Y yo creo que aquí ya podemos... A ver, podemos ciclar. Tenemos un ciclo súper rápido. Vamos con Trunco por los Duendes. A ver, ojo. Bien, perfecto. Muy buen Trunco ahí de Predict para terminar la segunda partida. También ha sido una victoria bastante buena. La verdad que como dije, me gusta este vaso mucho. Así que yo creo que vamos a jugar dos partidas más. A ver si conseguimos dos victorias más. Y así subimos de una vez a Liga 5. Por cierto, déjame saber en los comentarios en qué liga estáis vosotros ahora mismo. Ya subieron a Liga 10. Seguirán en Liga, no sé. Por ejemplo, este cuenta está en Liga 4. Pues espero Liga 5 al final de este vídeo. Déjame saber en los comentarios. Me interesa bastante. Vale, vamos con Golón de Hielo. Esqueletos para empezar a limpiar esos Duendes. Y creo que podemos ir... Uy, ok. Tiene Bárbaros. Y va a decir, podemos ir con Rompomubro para cada línea. A ver, podemos hacer esto. Luego un tronquito aquí. Y a ver si tiene flechas o algo para los Bats. Vale, parece que no. Así que bien. Voy a acompañar esos Bats con un Minero. Y unos Esqueletos aquí para que no pegue. Bien, perfecto. Así que además son muy extraños. Espejo Bats ahí. What? Ok, jugada interesante. Píos, Espejo, Bárbaros. No sé qué tendrá. Me parece un mazo muy extraño. Así que vamos con un Pumubro. Ok, tira sus Duendes. Se me olvidó que tenía Pandilla. Es verdad que empezó de una vez. Vale, vamos con Tronco. Y vamos aquí con un Espíritu. Bien. También voy con Esqueletos para ayudar un poquito. Y ok, tiene un mazo entonces de puercos con como que cosas de Bola Bait. No sé cuál hechizo tiene. Así que vamos a intentar ver si tiene algunas flechas, algún cosa aquí para esto. Vale, parece que no tiene nada. Así que hay que aprovechar mucho los Murciélagos. Porque antes también sacaba mucho valor contra los Bárbaros. Vale, y tiene Espejo. También hay que tener cuidado. Por ahora entonces no he enseñado ningún hechizo. Eso puede ser muy bueno para nosotros. Porque claro, si no tiene manera de matar ni las Echegas ni los Murciélagos. Pues van a sacar mucho valor. Ok, tiene Mega Caballero. A ver si otra vez aquí nos sale la activación. Sería increíble la verdad. Vale, vamos acá. Bien, perfecto. Vale, nos salió por ahora dos de dos veces. Viene presionando. Pero tenemos Tronco listo. Vamos con Minero. Vamos con Murciélagos. Y lo bueno de eso es que hacemos Count al Mega Knight. Que cuesta 7 Delixir por 2 Delixir. Y de paso activamos Torre Central. Así que es lo mejor que podemos hacer. Y espero que vosotros si ya no sabían esa jugada. Pues por lo menos aprendieron en el video hoy. Ya que nos salió dos veces, ¿no? Vale, vamos con el que nos desatrás. Ok, vamos aquí con Tronco. Vamos. No tiene hechizo loco me parece, ¿no? Porque si no ya lo había jugado. Ah, sí. What? Tiene flechas. A ver, o el rival es el mejor del mundo. Y estaba jugando con nuestro mente. O simplemente antes no le apetecía tirar las flechas. Vale, vamos aquí. Va a tirar su Mega Knight quizás. Uy, Mega Knight un poco a pedazos, ¿eh? Mega Knight un poco a pedazos. Van a conectar los rompemuros. Vamos con Murciélagos. Vamos con Espíritu de Hielo. Vale, bien. Perfecto. Vamos con otro Minero mientras tanto para presionar un poquito aquí. Y bien, muy buena defensa. Cuidado aquí con las flechas que seguramente lo va a tirar pronto. Ah, no. No lo tira. Vale, viene con Duendes en defensa. Vamos con Tronco aquí. Vamos con rompemuros. Vamos con otro Minero. Ok, los rompemuros no van a conectar. Pero igualmente los Mineros están haciendo bastante daño. Cuidado ahora porque va a venir con... Ahí está. Con los Puerquitos. Cuidado con las flechas. Vale, bien. Muy buen esperado. Y a ver. Podemos hacer esto. Y quizás Predix para los Duendes. Ok. Igual me sirve. Creo que los rompemuros puede llegar a conectar. No, qué pena. Ok, 108. Hay que ciclar, hay que ciclar, hay que ciclar. Vamos con Minero. Vamos con Murciélagos. ¿What? ¿Por qué se me apagó? Ok, bien. ¿What? Se me apagó el iPad. Y pensaba que íbamos a perder por eso. Ok. Nunca me había pensado que se me apagó el iPad así jugando y grabando. Pero bueno, lo más importante es que ganamos la tercera partida también. Y ahora mismo estamos a uno de subir a Liga 5. Así que bien, vamos a buscar de una vez. La verdad que me asusté un poquito ahí. Déjame saber si alguna vez les ha pasado. Que están jugando y de repente les sirve pues su celular, su iPad, cualquier cosa. Porque nunca me había pasado. Me asusté bastante. Vale, vamos con rompemuros. Y parece que estamos contra Lockbait. Así que bien, contra Lockbait creo que vamos muy bien. O sea, tenemos un ciclo muy rápido. Tenemos muy buenas respuestas. Aparte de tener tronco, podemos también hacer counter perfecto a un baril, por ejemplo, con arqueras y algo atrás. Sea esqueleto, sea por ejemplo, un espíritu de hielo. Vale, vamos a proteger un poquito las arqueras. Oh, tiene flechas. Ok, interesante. Interesante. Vale, aquí creo que puede ser muy buena jugada esto. Porque no tiene ni flechas ni princesa en ciclo ahora. Tiene que gastar la Valkyria, pero obviamente la Valkyria va a terminar muriéndose. Y mientras tanto el minero está tanqueando. Así que muy buena jugada. Como dije en el comienzo del vídeo, yo creo que los morcelagos van a sacar mucho daño y mucho valor en general en este vídeo. Simplemente porque es una carta muy buena. Vale, vamos aquí, vamos acá. Bien, perfecto. Y entonces tiene flechas. Ok, interesante. Supongo que porque haya tantas arqueras. La verdad es que flechas ahora en este meta es muy buena. O sea, es una carta muy muy buena. Vale, vamos a ver qué tira. Ok, tiene príncipe oscuro. Vamos con murciélagos. Y supongo que también podemos ir con minero. Todavía no tomamos la torre. Así que a ver si lo tumbamos de una vez. Vale, viene con flechas. Igualmente el minero haciendo mucho daño deja la torre en 8 de vida. Así que bien, prácticamente ya lo tumbamos. Y a ver si hacemos un pequeño predict aquí contra la pandilla. Bien, perfecto. Muy muy buena predict. Ahí conectando los dos rompomuros. No tiene flechas en ciclo. Así que sí tira. Vale, vamos con golem de hielo aquí. Vamos con arqueras. Vamos aquí. Y nada, lo estamos leyendo como un libro. Defensa perfecto. Golem de hielo ahí predict para la princesa. Mientras tanto presionamos con los rompomuros. Otra vez conectando los dos. Y nada, yo creo que el rival... No sé si se va a rendir. Pero por lo menos se está quedando loco. Vamos con minero. Vamos con los morciélagos. Y vale, me parece que ya se rindió. Así que bien, muy buen vídeo. La verdad que jugamos muy bien con este mazo. La verdad que como dije antes, me gusta mucho jugar estos tipos de mazos. Me parece muy divertido. Y espero que a vosotros también les haya gustado el vídeo de hoy. Déjenme saber qué les pareció el vídeo de hoy. Y también déjenme saber si tienen algunas ideas. Algunas... ¿Cómo se dice eso? Como que cosas que les gustaría ver en el futuro. O sea, en este canal. Así que nada, esto va a ser todo para el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like y su comentario. Si no estáis suscritos aún a mi canal, se los agradezco muchísimo. Y como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente. Y ya estáis suscríbete. Y ya estáis suscríbete. Gracias.